Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Gobierno Mayor es mucho más que una organización. Es el corazón de nuestros pueblos, luchando por proteger la autonomía, el territorio y la cultura que nos define. Nuestra misión es clara, fortalecer el sistema normativo ancestral y garantizar la pervivencia de nuestros pueblos indígenas. Nuestra visión es vivir en armonía con la naturaleza, preservando nuestras raíces para las futuras generaciones. Gobierno Mayor está presente en 21 departamentos del país, abarcando una amplia diversidad cultural y territorial. Representa a 35 pueblos indígenas y cuenta con 1,100 autoridades que administran los territorios y la justicia, desde su propio sistema de gobierno, fortaleciendo así nuestro trabajo y compromiso. Esta labor es posible gracias a una sólida estructura, bajo el liderazgo de nuestra representante legal y el Secretario General. Contamos con autoridades políticas que coordinan temas esenciales como salud, mujer y familia, justicia propia, educación, derechos humanos, comunicación, soberanía productiva, cabildos en contexto urbano, consulta previa, libre e informada, banco de proyectos y cooperación, cultura, gobierno y formación política, juventud, territorio, ambiente y catástrofe. Hoy más que nunca, nuestra participación en la COP16 es crucial. Este evento global es una plataforma para que el mundo escuche la sabiduría ancestral de los pueblos indígenas, los sistemas de conocimiento de los cuidadores ancestrales del territorio y la biodiversidad. Estamos aquí para influir en las decisiones que impactan a toda la humanidad y para que nuestras soluciones ancestrales sean el camino hacia un planeta más equilibrado y sostenible. Gobierno Mayor, la voz de nuestros pueblos indígenas, comprometida en la búsqueda de un futuro sostenible.